De esta manera y después de 14 años el presidente del estado Evo Morales modificó el decreto supremo 3698 que actualiza el régimen tributario simplificado en beneficio del sector gremial del país. Lo que decimos hermanos y hermanos, si no han modificado el régimen tributario es justamente por cuidar nuestra economía. Y saludo a sus obligantes, exigentes, planteamientos, con mucho acierto, mi respeto, no solamente plantea por plantear, sino por esto, por esto, nuestro ministro de economía y con su equipo, a ver, hagan números, tal vez se demos, damos mucho y que nos afecte a nuestra economía. Este beneficio no alcanza a los grandes mayoristas, por lo que se les pidió a Suman su responsabilidad con la economía boliviana pagando sus impuestos. El fruto de las negociaciones y reuniones entre el sector gremial y el gobierno llevaron a que se modifique el decreto supremo en cuanto a su capital de trabajo y el monto máximo de ventas anuales. Nos han comprensido, pero también nos hemos comprensido que nuestra economía iba creciendo. Antes el régimen tributario era de 37.000 bolivianos, ¿no? Más. Ahora 60.000 bolivianos. Las autoridades pidieron a los comerciantes minoristas identificar y denunciar a los grandes comerciantes camuflados en este sector que no pagan sus impuestos afectando la economía del país. Nosotros estamos modificando los límites tanto del capital de los gremiales como del límite de ventas, pero también queremos que esas personas, esos malos comerciantes que son ya grandes, que no quieren tributar al país, que están camuflados o están ocultados dentro de la familia de los gremiales, sean con ustedes denunciados. Con esta modificación se pretende registrar a más comerciantes minoristas para que se beneficien con otras políticas del Estado. Tenemos aproximadamente 97.000 personas inscritas y nosotros hemos accedido a modificar el capital en el decreto porque queremos que todos ustedes estén inscritos, queremos que todos estén visibilizados, queremos que todos los beneficios que nosotros podamos darle a la familia gremial sea a través de quienes están inscritos y que podamos darles a todos estos que se inscriban. El sector gremial de Bolivia reconoció que en los últimos años se han invertido en mercados en el territorio nacional, donde el sector puede ofrecer sus productos. En Bolivia existen aproximadamente 97.000 personas inscritas como gremiales y se estima que estas superan las 100.000, que se encuentran de manera ilegal.